Hoy toca un vídeo pequeñito, concretamente un tutorial para que aprendáis a montar vuestra Mega Drive, vuestra Mega CD y vuestra 32X. Bueno, pues aquí está. Nos lo habéis pedido aquí en los comentarios y eso es lo que traemos hoy. Yo la verdad que tenía tiempo, hacía ya tiempo que quería hacer algo así, porque no veo que no hay en YouTube cosas que comenten como montar la Mega Drive con el Mega CD y la 32X. Básicamente porque parece que se considera un proceso sencillo, bastante fácil, el manual de instrucciones viene bien explicado, yo en su día de pequeño no tuve demasiadas complicaciones en montarlo, pero es algo que genera preguntas y bueno, pasa mucho que hoy en día la gente llega, se compra un Mega CD, una 32X o lo que sea, y evidentemente no trae todo lo que tenía cuando se compraba uno nuevo el cacharro en la tienda. Entonces dice, ¿qué me hace falta para que funcione? Yo estoy viendo que hay cosas por ahí que no tengo, realmente que necesito, ¿esto es necesario? Bueno, pues vamos a enseñar cómo conectarla, todo el proceso, tanto a la navegada y para el Mega CD, a Genesis, al Sega CD, como luego a la 32X. Aquí está bien. Bueno, aquí tenemos el Interfecto, Mega CD 2. El proceso con el Mega CD 1 no es muy diferente, ¿vale? Vamos a enseñar con el 2, porque el 1 no lo tenemos por desgracia, pero el proceso es prácticamente el mismo. Si te metes la Mega Drive aquí en la bandejita esta, como veis tiene un montón de manches por aquí, huecos y cosas, se aplica de ahí. ¿Para qué sirve todo eso? Porque todo eso no está ahí de adorno. Hay gente que hoy en día llega y dice, pues ya está, ya tengo mi Mega CD, cogen su Mega Drive, ya sea la 1 o 2 o lo que sea, y hacen placa. Y lo ponen así a jugar. Yo no recomiendo hacer eso. ¿Por qué? Porque el Mega CD no se usaba así. No era coger y ponerlo como si fuera un cartucho y ya está. Y tal, el Mega CD venía preparado con una serie de cosas, todos estos agujeritos que he enseñado aquí son para algo. Eso no está de adorno ahí. Y te lo recomendaba a las instrucciones que lo hicieras. Luego explicaremos por qué. Pero bueno. ¿Cuál es el primer paso para conectarle el Mega CD a una Mega Drive? Pues cogeis vuestra Mega Drive o Genesis, que sea la Model 1, la primera, o la 2. Si tenéis la Genesis 3, no podéis hacerlo. ¿Vale? Pero no tiene punto de expansión. Ahí está la 2. Tampoco podéis con Aroma ni nada por el estilo. A no ser que sea alguna clónica, tiene que ser con una Mega Drive 1 o una Mega Drive 2. Yo creo que las clónicas tampoco. Depende mucho del modelo. Hay alguna clónica que si... por lo menos lo permite. Otra cosa es que luego funcione. Yo no le metería una clónica o Mega CD, por lo menos. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es localizar esta tapita que está aquí. ¿Vale? Esto es una Mega Drive 1. Ahí está. La tapita. La Mega Drive 2 está en el mismo sitio. Ahí lo tenéis. ¿Y cómo se quita esto? Pues yo he visto a la gente ahí con los dientes y todo. Nada. Es así. Empujas hacia adentro y ella solita sale. Tiene un enganche de presión, ¿eh? No tiene más misterio. Solo tienes... Voy a ponerla otra vez. Voy a repetir la jugada. ¿Veis cómo tengo la mano? ¿Veis el sitio? Aprietas para adentro... Y sale. Y sale. En el momento que se la quitamos, ya sea a la Mega Drive 1 o a la 2. Y se lo voy a quitar a la 2. Lo mismo que para adentro. Y sale. Vemos una cosa roja ahí. ¿Vale? Si no veis la cosa roja, no os asustéis. No. ¡Ay! Mi Mega Drive no tiene la cosa roja. Y ahora yo qué hago. No. Tranquilos. La cosa roja no vale realmente para nada. Es un protector. Algunas consolas no la traían. Yo he visto alguna por ahí que no la traen. Pero bueno, vamos a hacer el proceso con la Mega Drive 2. Más que nada por comodidad, porque esta pesa más. Pero el proceso es el mismo. Os iré contando que cambia la cosa. Pero bueno. Luego, evidentemente, si algún día le tenéis que quitar la Mega Drive al Mega CD, guardad todo esto. Tanto la tapita como la cosa roja, que les explico cómo se quita. Guardadlo bien. Pues estoy harto de ver Mega Drive por ahí de segunda mano con esto perdido. ¿Eh? Con el agujero aquí abierto. Bueno, por no perdáis las cosas. Ahí está esta cosita roja. ¿Qué es esto? Esto no es ningún misterio. Es un plástico normalmente. ¿Eh? Normalmente cogiendo así, con los dedos y tirando para afuera, sale. ¿Eh? Por lo general sale fácil. Pero si está muy duro, porque a veces, no sé por qué, pues está un poco más enganchado de la cuenta. Voy a ponérselo otra vez. Si veis que no podéis, que tiráis y no sale. ¿Eh? Metéis el dedo así y hacéis palanca poco a poco, por un lado y por otro. ¿Eh? Hasta que vaya saliendo. Además, digo, normalmente cogiendo con los dos dedos así fuerte, por los lados, no vais a partir la placa. Tened en cuenta que esto es como lo de un cartucho. Es delicado. Es así. Ignoráis el carterito de dos no remove. Dice que no lo quites. Pues yo voy y lo quito. Y aquí tenéis el primer paso. Yo recomiendo dejarle esto puesto hasta el último momento. ¿Eh? Por un sencillo motivo. Porque esto lo protege. Y las cosas que voy a enseñar por aquí ahora son... Voy a poner unas placas metálicas. Son afiladas. Tened cuidado también. Y si le dais un golpe aquí a esto podéis dañar el... El conector o lo que sea. Entonces yo recomiendo dejar puesto el protector hasta el último momento. Bueno, pues ahí está. Ya hemos quitado la tapita. Y la tenemos... Preparada. Y ahora tenemos que coger... Y localizar estas cosas. Que tengo yo por aquí. Vamos a ver. Que no me falte nada. Bueno. Esto venía con el Mega CD. Yo he visto gente diciendo que tenía que comprarlo aparte. No. No. Estas cosas vienen con el Mega CD incluidas. Son tres placas de metal. ¿Vale? Aquí tenéis la primera. ¿Eh? Las venden en Ebay. Te venden el kit de placas de metal. Y si... Lo vais a comprar el Mega CD y no las trae. Vais corriendo. Que pondrá Metal Plate. No. A lo mejor en el... En el... Metal Plate. Para que no... En Ebay. Para que las busquéis. O las venden. Yo os recomiendo que las compréis. Ahora voy a explicar para qué sirven. Esta es la primera. Ya digo. Uy. Se fue a Dios. Trae, anda. Que se escapa. Bueno. No se rompen los huesos porque es de metal. Trae para acá. Ahí tiene. Muchas gracias. Aquí mi ayudante. ¿Eh? Con su modelito me... ¿Qué modelito? Ni que le echa. Bueno. Pues la veis. Y desapareció. Esta es la segunda. A ver si esta no se me cae. Que estoy manazas. Esta es la segunda plaquita de metal. Pues si os caiga una de estas. No pasa nada. Esto no hace nada. El problema es que si os caiga esto. Porque esto pesa. ¿Eh? Y estos bordes pues son como cuchillas. Como si os caiga esto. Pues por lo mismo lleváis alguna baldosa. Por ahí. Esto no se va a hacer nada. Pues esto es duro como una piedra. ¿Eh? Pero lo mismo. Si os tiráis en un pie. Acabéis en urgencias. O sea. Esto manipularlo con más cuidadito. ¿Vale? Este es el del Mega CD2. Pues el del Mega CD1. Esta placa en concreto. Las otras dos son iguales. Pero esta en concreto. Creo que cambiaba algo. Que no sé exactamente ahora que es. No sé si tenía algún saliente más por aquí o lo que sea. Pero creo que exactamente igual no es. Pero se coloca igual. ¿Vale? Vemos aquí el perfil. Aquí tiene como un. Un arrebo. Un enganche. ¿Eh? Un agujerito aquí. Ahora veremos para qué sirve todo. Porque. Aquí nada. Es casualidad. Bueno. Antes de poner las placas estas. Os voy a enseñar una cosa. Es que si vais a usar un Mega CD2. Con una Mega Drive 1. Lo primero que os vais a dar cuenta. Es de que aquí las proporciones. No encajan. ¿Vale? Os sobresale aquí. Un espacio bastante notable. Si lo vais a usar con una Mega Drive 2. Vamos. Así está nerviosa. Hoy casi se me coña. Ahora mismo. A mí se me caen las placas metales. Ya se. A punto de caer. Vamos a poner esto a un lado. Que si no. Lo vamos a liar. Bueno. Si queréis usarlo con una Mega Drive 1. Yo recomiendo hacer esto. Esto. Os tiene que venir con el Mega CD. Esto que os voy a enseñar ahora. Esto venía en su día. Dentro de la caja. Que he visto gente vendiéndolo a Ebay. Como diciendo. No. Esto. Tenía que comprarlo aparte. Es un adaptador. Pues si con esto no funciona. Esto es un cacho de plástico. Vacío. Esto está hueco. Pero esto. Tiene su funcionalidad. Aunque no lo parezca. Y ya digo. Que esto venía con el Mega CD2. Si es un Mega CD1. No os tenéis que preocupar de esto. Si vais a poner una Mega Drive 2. En el Mega CD2. Tampoco tenéis que preocuparos de esto. Guardarlo bien. Por si acaso. ¿Y qué es esto? Bueno. Un paso importante. Destornillador de estrella. ¿Eh? Naranja cómodo. Esto lo vais a necesitar. Bueno. Esto viene desmontado. Vendrá en la caja. Hombre. Si lo habéis comprado de segunda mano. Pues a lo mejor el tipo que lo tuviera ya lo ha montado. Este componente son dos tornillitos dorados. De estos. Que os hace falta un tercero. Para luego otra pieza. Así consigo que se vean. Bien. Como son. Tornillitos de estrella. Dorados de cabeza plana. ¿Vale? Para esto vais a necesitar dos. Luego está esta parte de plástico. Que es la expansión de la bandeja. Que ya digo que esto está hueco. No tiene nada ahí. Si no se lo ponéis. No va a funcionar. Pero yo recomiendo ponerlo. A ver por qué. Y otra placa metálica. ¿Veis? Metal. Pero ya pintada de negro. No como las otras. Bueno. Pues esto. Tenéis que enganchárselo. A la expansión por aquí detrás. Como veis tiene aquí unos agujeritos. Ahí. Donde encaje. Y luego hacéis así. Chac. Hasta que quede sujeto. Y en el agujero. ¿Veis? Está ahí el agujero del tornillo. Ahí. Cogeis uno de estos tornillitos dorados. Planos. Ni con un destornillador de estrella. Se lo ponéis. Ya veis que no. Tiene ninguna complicación. Segurante que quede en su posición. En la que tiene que estar. Y. Ahí está ya sujeto. Vale. Pues ahora cogéis el Mega CD. Dos. Mega CD dos. Y veréis que aquí. El borde de la bandeja. Tiene los dos mismos huequitos. Que la. La expansión esta. Bueno. Pues lo mismo. Lo podéis coincidir. Y lo ponéis. ¿Veis como queda? ¿Eh? Cogeis. El otro tornillo dorado. Se lo ponéis. Y lo mismo. Ponéselo. Porque esto tiene que sujetar. Tiene que ser duro. Esto es más bien algo estético. Pero esto tiene que venir con el Mega CD. Esto no es. Necesario que lo compréis. Pero si vais a comprar. Si vais a usar una Mega Drive 1. Esto es. Está bien. Para que no quede la consola colgando por aquí. Entonces cuando la coges. Que no. Puedes hacer palanca. Sino que puedas cogerlo de la bandeja. Y no te quede esto aquí colgando. Pues ahí está. Se lo vamos a quitar. Porque ahora de momento. Esto no nos interesa. Porque vamos a usar una Mega Drive 2. Si fuéramos. Si fuéramos a usar la 1. Pues ya se lo dejábamos puesto. Ponemos por aquí. Y aquí volvemos a tener el Mega CD 2. Ya. Sin la bandeja. Luego hablaré también de los conectores. Esto es para que sirve. Vamos a poner esto aparte. Para poner los demás. Volvamos con las plaquitas metálicas. Pues. Cogemos esta. ¿Vale? Que tiene esa forma tan rara. Cogemos ya. Nuestra Mega Drive 1 o 2. Y esa va. Aquí. ¿Cómo va? Pues. La ponéis así. Veis el agujero este. Así. Tiene que encajar. Tienes que meter los pinchitos estos. Los dos pinchitos. En el agujero donde se enganchaba la tapa. Ahí. Vale. Esos dos pinchitos los metéis ahí. Solo tiene una posición. No tiene mucho misterio. Lo empujáis un poco así para abajo con los dedos. Hasta que haga clic. Y se queda colocada. ¿La veis ahí? Esa ya está puesta. Como veis dentro tiene dos patitas. Metálicas. Por aquí detrás. Que esas patitas metálicas. Cumplen una función importante. No están ahí de adorno. ¿Vale? Estas patitas metálicas. Lo que hacen es que. Por dentro. Contactan con la placa. Que tiene la. La placa metálica. Que cubre. Lo que es la circuitería de la consola. La placa base de la consola. Tiene cubriéndole una especie de escudo. Que básicamente es un escudo electromagnético. Para la electricidad estática y demás. Para que la consola descargue por ahí. Ahí no se acumule la placa. Bueno pues. Al ponerlo. Esta plaquita. Contacta. Con la placa. La. La caja metálica interna. De la placa de la consola. Y lo que hace. Básicamente. Extenderla. Hacia afuera. Para que pase la electricidad estática. De dentro de la consola. Afuera. Es exactamente lo mismo que hace esto. La otra es la plaquita pequeña. Esta la cogemos así. Y esta va enganchada aquí. En las ranuras de ventilación. En la Megadrive 1 funciona igual. Las ranuras de ventilación están en el mismo sitio. Aquí la tengo. Está en el mismo sitio. Se coloca igual. ¿Cómo se pone esto? Pues cogemos. Tiene dos pinchitos ahí. Dos huecos. Que tenemos que meter entre las rejillas. ¿Algún número en concreto de rejillas? Yo ahora voy a ponerla. Y voy a enseñaros cómo está. Vale. Ahí está puesta. Yo se la suelo poner. Haciéndola coincidir con las patas de atrás. ¿Veis la pata? Donde termina. Alineada. Con el gancho. ¿Veis? Yo se la suelo poner ahí. Da un poco igual en qué ranura la pongáis. Porque básicamente lo que se trata es que los dos enganches toquen con el metal de dentro. No sé si lo veis ahí. Veis por las rejillas la placa metálica de dentro. De lo que se trata es que los dos enganches de dentro contacten con el metal de dentro. Para que haga contacto y saque la electricidad estática aquí. A la placa esta. A ver si tiene que quedar el invento. ¿Lo veis? Le ve bien, ¿no? Esto se engancha. Se pone así. Se mete en los agujeros. Y aprietas. Hasta que hace. Y se queda ya enganchado. Y ya de aquí no se menea. Si queréis quitarla, pues sujetáis de las dos pincitas estas. ¿Eh? De aquí. Le presiona así. Cociendo la pincita. Y tiráis. Para que... Para liberarla. Y ahora vamos con la placa grande. Aquí cuidadito porque podéis rayar la consola. Y rayaros vosotros. ¿Eh? Que esto está afiladito. Bueno. Lo primero que localizar estos dos pinchos. Estos dos pinchos tienen que coincidir con el conector rojo este. El que tenemos aquí. La boca de la consola. ¿Vale? Y esta parte que sobresale. Tiene que quedar para dentro de la consola. Porque si os fijáis aquí tiene una ranura. Veis aquí una rendija. Esto también lo tiene la Mega Drive 1. Eso tiene que coincidir con esa rendija. Primero se la ponemos. Que coincida. Tal cual. Veremos que aquí detrás de la consola hay dos huecos. ¿Veis aquí? Aquí hay uno. Ahí. Y aquí hay otro. Ahí es donde va a enganchar esta placa. Ya veis que seca no hacía nada. Al azar. Y ya tenía esto más que preparado. En cuanto la tengáis metida en los huecos. Veréis que este agujero de aquí era para este tope que tiene la consola aquí. Que la Mega Drive 1 es como una especie de semibola de plástico. Y aquí es como una pata de goma. Y lo único que tenéis que hacer es aseguraros de que enganche. Ya solita hace clac. Los agujeros de aquí. Los agujeros de aquí. Asegurar que el tornillo coincide. Y los pinchos quedan para la parte del conector. Que yo esto aprendí a hacerlo de pequeño. Con 10 o 11 años una cosa así. Cuando me compré el Mega CD. Y leyendo el manual ya veis que tampoco tiene ninguna complicación. Ahora el tornillo. Poner el tornillo. Si no tenéis el original de cabeza plana. Ahí está. Pues no vayáis a poner uno de cabeza redonda. Porque lo más seguro es que rayéis el Mega CD a ponerlo. Entonces en el único agujero de para tornillo que hay. Que la propia consola tiene un agujero para tornillo. Lo ponéis. Destornillador de estrella. Hasta. Que esté puesto. No lo apretéis mucho. Bueno. Que quede ahí bien sujeto y ya está. Esto aquí. Ya no se menea. Ni para nada. Ahí está ya la Mega. Preparada para el Mega CD. Con esto. Ya la electricidad estática de dentro de la placa. Va a salir para afuera. Y va a pasar al Mega CD. Para que el Mega CD. La suelte por aquí debajo. Por sus propias ranuras. Como haría la consola normalmente. Que es lo que pasa. Que si no hacéis esto. Se va acumulando la electricidad estática. Entre las dos máquinas. Y os da problemas. Luego viene la gente y dice. Es que se me cuelga mucho. Pues todo eso puede dar problemas. Sobrecargar chips o lo que sea. Y dar fallos. Bueno. Pues ahí está. Así es más o menos como tiene que quedar. Tal y como veis. Si esto queda un poco más dentro. Si esto queda un poco más dentro. No pasa nada. Podéis engancharla realmente. La alguna que queréis. Pues bueno. Una vez esto está puesto. Cogemos. Ya el Mega CD 2. Con cuidado. Porque. La Mega Drive ahora mismo ya pesa bastante. Esto de por si pesa lo suyo. Vamos a ver si no la lio parda. Ahora. Ponemos. La Mega Drive encima del Mega CD. Aquí está el protector. Si no no va a entrar. Ah sí. Verdad. Ya decía yo. El protector rojo. Ahora es el momento de quitárselo. Ahora sí. Fuera. Y ahora. Cogemos. Voy a ponerla al revés. Para que lo veáis mejor. Aquí tenemos el Mega CD. Aquí tenemos la Mega Drive. La dejamos caer sobre la bandeja. Como veis. Ella solita tiene una posición. Para quedarse. Veis. Esto que ya no se mueve. Pero todavía no están unidas. Entonces. Ahora. Cogemos de aquí. Y de aquí. Y hacemos. Chaca. Ya está. Ya tenéis vuestra Mega Drive. Unida al Mega CD. Ya. Podéis hacer así. Podéis hacer así. Lo que os dé la gana. Que esto ya está aquí. Unido. Esas placas metálicas. Además del tema de la electricidad estática. También. Os provienen de problemas. Porque esto está unido aquí. Como una roca. Ahora mismo. Porque está unido por las placas metálicas. Que os va a evitar. Que un día. Cogeis el chisme. Para moverlo. Se os resbale. Lo pilláis de la Mega Drive. Y hagáis. Crac. Hagáis palanca. Con el conector. Y os cargáis la Mega Drive. Y a lo mejor el Mega CD. Porque eso. Eso que conecta. El conector. Voy a sacarlo. Para que veáis. Como es en el Mega CD. Es como una ranura de cartuchos. Lo veis. Aquí es donde tiene que ir. Es como una ranura de cartuchos. Y esto es como si fuera el conector de un cartucho. Lo volvemos a meter. Y para dentro. Si fuera una Mega Drive 1. Lo mismo. Solo que con la bandejita. Si la tenéis. Ahí está. Vale. Bueno. Hemos terminado ya. Si es una Mega Drive 2. Si. Si es una Mega Drive 1. No. Porque os va a faltar. Que es esto. Que es este cable. Este cable. Viene con el Mega CD. Si la habéis comprado de segunda mano. Y no ha venido. Ya. No podéis hacer nada. En el momento que accedáis al Mega CD. Con la Mega Drive 1. Va a explotar. Y vais a morir. No vais a coñar. Esto es. Esto es un cable de audio. Esto lo podéis comprar en. En tiendas. Esto. Este es el original. Tiene este. Tocho aquí. Pero vamos. Son dos mini jack. Vale. Son jacks de 3.5mm normales. Si. Como los de los cascos. Con cualquier electrónica. Pedís que os den uno macho macho. Y se acabó. No muy largo. Es el posible. Porque. Ya veis como es el original. Bueno. Para que sirve esto. Y por que la Mega Drive 2. No lo necesita. Pues porque esto se tiene que conectar. Por un lado. Aquí atrás en el Mega CD. Ya empezamos a explicar. Los conectores. Veis. Dos conectores aquí de color. Que ahora explicaré para que son. Aquí está el de corriente. Y aquí hay un mini jack. Eso no es para que le pongáis los cascos. Aunque si. Conectáis ahí unos auriculares. Se oye muy bajito. Pero se oye. Si le podéis subir el volumen. Lo podéis usar. Yo lo he usado así. Pero bueno. No es para eso. Cogemos el cable. La parte del mazacote este. Para la protección. Y tal. Eso se lo conectamos. Atrás al Mega CD 2. ¿Lo veis? Con el este colgando por aquí. ¿Por qué el mazacote aquí atrás? Para que no tengáis el mazacote aquí delante. Que es un coñazo tenerlo ahí. Y si lo tengáis el cable suelto. Y el cable este suelto. Llega justo hasta esta distancia. ¿Para qué llega justo hasta esta distancia? Para que se lo pongáis a la Mega Drive 1. En la entrada de cascos. Aquí la tenéis. Mega Drive 1. Entrada de cascos. Cogéis el otro extremo. Y para adentro. Esto tiene que quedar así. Y conectado por detrás al Mega CD. En el propio manual de instrucciones. Te dice que subas el control de volumen. Aquí lo tenéis. Más o menos al 7 o al 8. Es un nivel medio. Entonces aquí la escala. Podéis poner otro nivel. Como queráis. Pero bueno. En el manual te dice 7 u 8. Sería. 5, 6, 7. Pues una cosa ahí más o menos. Más o menos a esa altura. ¿De acuerdo? Conectado. ¿Para qué sirve esto? Pues porque. Mega Drive no tiene sonido estéreo. A la tele. Pero si tiene sonido estéreo. Por la salida de cascos. ¿Qué pasa si no usáis este cable? Que no vais a tener sonido estéreo. En el Mega CD. Si es una Mega Drive 1. La Mega Drive 2 si viene preparada. Pero con la 1 no. Entonces ¿qué va a pasar? Por ejemplo. Lo vais a poner a jugar al Sonic CD. Y os va a sonar un anillo sí. Otro no. O cuando sale el logo de la BIOS del principio. Que hace. El del Mega CD. No vais a oír los efectos de sonido este. De los anillos. Por detrás. Pues todo eso aprovecha el estéreo. Y hay efectos de sonido. Que mientras esté jugando en el Mega CD. No va a sonar. Entonces ese cable. Es necesario. Lo vais a notar en el sonido. Bueno. Más cosas. Otro cable que os tiene que venir con el Mega CD. O por lo menos venía en su día en la caja. Este. Este que es rojo y negro. Este es el original. El que venía. Con el chisme. Y este cable sí que como no lo pongas. Pues explota el universo y morimos todos. Que no. Que no cuela. No. Esto es un cable de audio. Normal y corriente. Normalmente pues suelen ser blanco y rojo. Pero este en el Mega CD. Pues es negro y rojo. Como los de las minicadenas y cosas así. Ya digo que este es el original. Pero en cualquier tienda de electrónica. Incluso en un chino. Cosas así. Un decomiso. Cualquier cosa de esas. Incluso en un supermercado. O grande superficie. Que tengan cosas electrónicas. Podéis comprar uno de estos. Yo he comprado de estos. Para otras cosas. Este es el original. Pues lo tengo ahí. ¿Esto para qué sirve? Esto es opcional. Este sí que es opcional. Este sirve para que podáis conectar al Mega CD a un equipo de audio. Unos altavoces. Una minicadena. Lo que sea y tal. Pues en la época querías tener música en CD. En una minicadena. O en un equipo de música bueno. Con eso lo podías conectar. También si tienes hecho el proceso que he enseñado antes. Del mini jack con la Mega Drive 1. Pues así puedes sacar sonido estéreo. Para la tele. Tanto de la Mega Drive como del Mega CD. Estos dos cables de audio. Y sobre todo el segundo. Son más opcionales. Pero vamos. Ya digo que. Yo el. Por lo menos el de la mezcla. Si vais a utilizar. El Mega Drive 1. Lo podría. Porque si no. Va a sonar solo medio juego. Y bueno. Pues con eso hemos terminado con el Mega CD. Bueno. Es importante decir dos cosas. Los adaptadores de corriente. Si. Los adaptadores de corriente. Eso también iba a decir algo con el otro. Cada uno lleva su propio adaptador de corriente. Necesitáis dos adaptadores de corriente. El de la Mega Drive 1 y el del Mega CD. Cualquier Mega CD. Ya sea el 1 o el 2. Es el mismo. También es el de la Master System. El de la Game Gear. Pero la Mega Drive 2 no. La Mega Drive 2 lleva. Un conector más pequeñito. Aquí detrás. Y ese no vale para el Mega CD. Es el mismo que lleva por ejemplo la Nomad. O la 32X. Es más finito. Entonces. Si vais a usar un. Una Mega Drive 2. Pues no os queda más remedio. Que ponerla cada uno su adaptador de corriente. Si es la 1. Pues. Son compatibles. El del Mega CD se diferencia. Porque el cable. Aunque el bloque es exactamente igual. El cable es más largo. El adaptador de corriente original del Mega CD. Si lo comparáis con el de una Mega Drive. El cable es más largo. Se hizo así. Teniendo en cuenta que vas a tener que buscar dos enchufes. Y que. A lo mejor tenías que llevar todo más largo. Más lejos. Pero lo que es el adaptador es exactamente el mismo. Igual. No cambia. Que el manual te dice que no era intercambiable. Pero. Yo nunca he tenido ningún problema con eso. Pues bueno. Bueno. Ya tenemos. Al que era la otra cosa que ibas a comentar. Que faltaba. Que si. Enchufas una cosa. Y no la otra. Puede pegar el petardato. Bueno. Eso. Eso es una cosa importante. Pero bueno. No vais. No se os vaya a ocurrir. Intentar desconectarlo con la consola encendida. El Mega CD lleva un fusible dentro. De seguridad. Que es para que si se desconecta la Mega Drive del Mega CD. En mitad del funcionamiento. Ese fusible hace. Pum. Y se acabó. Yo me he encontrado muchos Mega CD. Con ese fallo. Eso es porque. Muchas veces. No porque haya alguien sido tan animal. De ponerse a jugar y hacer así. Plas. Y soltarlo. Sino porque. No ponen estas placas. Que yo he puesto aquí. Eh. Y entonces la unión no es tan sólida. A nada que tú lo muevas o lo que sea. Puedes fastidiarlo. Muchas veces incluso al sacar un cartucho de la Mega Drive. Porque tiras para arriba. Estás haciendo palanca aquí. Y te lo puedes cargar. O al darle al reset. Haces así. Pum. Y lo mueves. Y estás cortando la conexión entre la Mega Drive y el Mega CD. Que es lo que pasa. Que en ese momento. Le da una subida de tensión al Mega CD que te cagas. Y hace el fusible. Y la única forma es abrir la placa. Es abrir el Mega CD. Y cambiarle ese fusible. Y no es un fusible de estos que haces así. Y pin. Y pones otro. No. Tienes que andar soldando. Así que andados con ojo. Luego está también el tema de la batería interna. Que es recargable. Pero que te pone que una vez al mes por lo menos lo enciendas. Pero que si llega un momento que ya no quiere. Pues tendréis que buscar tutoriales para cambiarla y demás. Aunque yo utilizo cartuchos de partida y tal para otras cosas. No. Lo que yo decía antes es que no se debe de usar la Mega Drive sin estar el Mega CD enchufado. ¿No? En el manual te recomienda que aunque estés usando la Mega Drive solo. Porque tú en el momento que tienes esto puesto dices. Bueno pero yo como paso de Mega Drive a Mega CD. Si esto solo tiene aquí la tapa del botón de la tapa y no tiene más. Como paso de una a otra. Muy sencillo. Si tú la enciendes sin nada. Así tal cual. Va a salir el Mega CD. Botea el Mega CD y arranca el Mega CD. Pero si tú metes aquí un cartucho de Mega Drive. Pues arranca la Mega Drive normal. Sin ningún misterio. ¿Qué es lo que decías tú? Los adaptadores de corriente. Si. En el manual te recomienda que aunque estés usando solo la Mega Drive. Que dejes los dos aparatos conectados a la corriente. Yo a veces lo he usado sin eso. Cuando por ejemplo se me fastidio un adaptador un tiempo. Pero ya no. Ya siempre que las pongo es un coñazo tener que usar los adaptadores. Pero procuro tener las dos conectadas. Por diversas razones. Entre ellas es que está cargando la batería interna del Mega CD. Mientras lo estoy usando. Yo creía que petaba. Yo lo he hecho y no ha petado. Pero. Yo creía que era eso. Me sonaba algo de que el fallo del fusible ese también podía pasar. Si encendías la Mega Drive sin estar enchufado al Mega CD. Pegaba el petardazo. Yo creo que no. Porque el Mega CD no le pega ninguna subida nada porque no tiene adaptador. Si no tiene conectado, no está enchufado, no le puede subir nada. ¿No lo encontrando por la Mega Drive? No. Pero vamos. Vamos. En la medida de lo posible es recomendable dejar enchufado los dos. Y bueno, pues esa es la cómo funciona la Mega Drive y el Mega CD. Ya digo, si es un Mega CD uno, da igual. El proceso es el mismo. Vamos ahora con el segundo, el tercer invitado de este trío, de este Megazor. Que es la seta mágica. La 32X. ¿Cómo le metemos la 32X a esto? Bueno, pues normalmente, como la 32X es difícil de conseguir. Y es cara. Normalmente llegan y veis en Ebay el anuncio de... Vendo 32X. Y te ponen esto en la foto. Y te dicen sin testear. Eso estaba muerto, que chaquete. ¿Eh? Eso es así. Cuando te ponen testear y viene que no viene sin nada, es que le han quitado todas las partes o lo que sea y tal, y no funciona. Se puede arreglar. Y de hecho, las 32X a veces tienen un fallo muy común, que es una tontería con dos fajas que tiene dentro. Y con tutoriales y cosas, lo ponen nosotros mismos y que no sois muy humanitas. Tenéis que abrirla, quitarle esas fajas, limpiarlas como si fuera un cartucho, vuélvelas a conectar. Y debería funcionar. Muchas veces son tonterías. Lo que le pasa a las 32X. Es más que una 32X ha acabado rota o incluso volada en pedazos. Con el dichoso Angry Video Gainer. Ya que el vídeo que hizo, por tonterías, pues son cosas que luego las puedes arreglar muy fácilmente. Pero bueno, esto es la 32X en sí. ¿Vale? Vemos conector de entrada y ahí el de la Mega Drive. Vemos aquí ya unas placas metálicas sospechosas, después veremos para qué. ¿Eh? Dices, pues esto ya está. Esto como el Sonic & Knuckles. Haces así. ¡Pla! Y a jugar. ¡No, hijo, no! Esto también tiene su intríngulis. Por cierto, este huequecito que veis aquí es para las consolas japonesas. Para que se pueda utilizar con el local. Bueno. Esto es la 32X básica. Lo que es la Z. Primera cosa que traía la 32X. Aunque esto sí es más bien estético, pero yo recomiendo usarlo. Este cacharrito de plástico. Esto venía con la 32X. ¿Qué puñetas es esto? Es un trozo de plástico, no tiene más. Pues es muy sencillo. Tú coges una Mega Drive 1. Le metes a 32X. La granula de cartuchos. Y queda tan que así. Y dices, pues muy bien. Pues ya está. Sí. Ahí entra. ¿Lo veis? Pero qué es lo que pasa si hacemos esto mismo con una Mega Drive 2. Hay lo que pesa esto. Bueno. Se lo voy a poner. Para que veáis lo que pasa. ¿Lo veis? ¿Veis el pedazo de hueco que queda aquí? Y lo que es peor. No sé si se verá. Pero esto baila que te cagas. Porque no está bien sujeta. Y esto es un problema. Si vais a usar una Mega Drive 1, no. Pero si vais a usar una Mega Drive 2, sí. Y bastante. Porque a nada que hagáis. Mováis un poco la consola. Le deis al reset. O cualquier cosa. Esto va a bailar. Y como el peso está aquí arriba. Lo más probable es que se crase. Y no funcione. Entonces para eso está esto. Y por ahí viene entre otras cosas. La fama de la 32X no funciona nunca. Es una consola muy mala. Porque nunca funcionaba. Si no la ponemos como debe ser. Pues pasa lo que pasa. Una vez que ya tengamos esto. Si no tenemos esto. Yo no recomiendo metérsela a una Mega Drive 2. Buscáis una 1. Porque esto está pensado para que se sujete. Si lo tenemos. Tenemos una Mega Drive 2. Mirad como va. No tiene mucha complicación. Porque no tiene más forma. Esto es como encajar piezas cuando éramos niños. Lo vamos deslizando hasta que. Oigamos el clack. Ya está. Sujeto. Es una extensión. Para esto. Precisamente por esto. Segan no recomendaba utilizar la 32X con el Multimega. O CDX. Como se llama en América. Que era ese combo de Mega Drive y Mega CD. Porque no tenía. No estaba preparada para ello. Entonces cuando tú lo pones en el Multimega. No conecta bien. Le pasa como a la Mega Drive 2 sin la sujeción esta. Funcionar funciona. Y de hecho en la caja de la 32X. Te vienen los diferentes combos posibles. A los que se lo pueden meter. Y uno de ellos es el Multimega. Pero Segan no recomendaba hacerlo. Porque no quedaba estable. De hecho la tapa del Multimega no se puede abrir bien si está la 32X puesta. Tenéis que quitársela para cambiar de disco. Bueno pues ya tenemos ahí puesto la extensión. Pues lo vamos a usar con una Mega Drive 2. ¿Ya se puede poner? No. Estaros quietos. Volvemos a encontrarnos con unas viejas amigas. Plaquitas de metal. Estas no son las del Mega CD. Estas son de 32X. Ahí las veis. De la forma que tienen. Son de 32X. Pero sirven exactamente para lo mismo que las del Mega CD. Las veis. Hay una que es más larga que la otra. Eso también tiene un porqué. Bueno. ¿Cómo se pone esto? Hay que tener cuidado porque esta es más fácil arañar la consola con ellas. Estas van aquí. En la ranura de cartuchos. Cogemos la más larga. La más larga va en la parte del fondo. Hacia atrás. De la consola. Y la más pequeñita va después. Esto tiene que quedar. Así. ¿Eh? Imaginaos que esto es el. El canalito del cartucho. Aquí tú metes tu cartucho. Pues esto tiene que quedar. Así. ¿Vale? Estas patitas que tiene aquí. Son las que contactan por dentro con el metal de la consola. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenéis que meterla por detrás de la abertura. También tenéis que hacerlo con la Mega Drive 1, ¿eh? Ya sea la 1 o la 2. Hay que hacerlo. Se lo voy a hacer con la 1 que pesa menos. Vamos. Porque la otra está ya con el Mega CD puesto. Mirad. ¿Veis? Los dos ganchitos. Metéis los dos ganchitos. Veis que tiene dos partes la abertura, ¿vale? Pues en la abertura de aquí. Así. Metéis los dos ganchitos. Así. Y hacéis una especie de pesca. Tenéis que meterlo por debajo. Si estas son las compuertas. Que abren así. Tenéis que meterlo empujando la de aquí. Así. Y pasar los dos ganchitos por aquí debajo. Y os va a quedar tal que así. ¿Vale? Ahora tenéis que coger con los pulgares. ¿Eh? Y empujarla hacia el fondo. Si, esto ya es más complicado. Pero si os fijáis, no tiene ningún misterio. En el momento que empecéis a empujar para abajo y para atrás. Veréis que la Poké B blanquita se acaba colocando ya sola donde debe. Que es en la abertura del este. Si esto lo abrimos así. Aquí detrás hay una. Queda un hueco. Como un canalito. Y ahí es donde se enganchan los soportes metálicos. Y queda tal que así. ¿Lo veis? La parte de arriba está abierta. Esto ya está abierto. Queda como un aparato de dientes o una cosa así. ¿Lo veis? Ya por dentro está contactando con la placa de Mega Drive. Y esos cuatro cuadraditos de metal tienen que sobresalir. La segunda lo mismo. Estos no sé si los venderán aparte. Yo los de Mega C si los he visto por los de 32X. No. Supongo que también los venderán. Como veis la segunda es más pequeño. En vez de cuatro de estos, tiene solo dos. Esta va para la parte de abajo. Lo mismo. Lo mismo. Metemos los ganchitos así. Y pescamos. Tened cuidado que no se os cuele para adentro. Más que nada porque podéis rayar la esta de cartuchos. Pero bueno. Si os cuela para adentro, pues la ponéis boca abajo hasta que caiga. Y lo mismo. La metéis para abajo y empujáis hacia el borde. Ella solita se coloca donde debe y se engancha. Yo no sé cómo en Sera se les ocurría hacer estas cosas, pero bueno. Mirad cómo queda eso. Es un poco de creepy, ¿eh? Sí, la verdad es que queda un poco, no sé, como en plan reanimator. Yo que sé, una cosa así rara. Un aparato de dientes. Debéis que dejar la ranura completamente abierta. Ya digo, lo metéis así y empujáis para acá o para acá si es la de aquí. ¿Veis cómo queda enganchado? No sé si se verá bien. Aquí los enganchitos que se enganchan en el canal de ahí. Tiene que quedar así. Bueno, se lo voy a poner a la Mega Drive 2 porque es a la que lo estamos usando. No sé si se ha llegado bien el vídeo cómo las has metido, cómo las tienes ahí abajo. Es que es complicado. Ya. Es complicado. Voy a enseñarlo. Pero vamos, ya. Es delicado, es importante. Vamos a poner que tienes aquí la compuerta. ¿Vale? Pues esta es la pequeñita, esta es la frontal. A lo mejor si te sujeto la consola aquí para que se vea. A ver. Sujétamela. Así. Por favor, no tires todas las cosas. ¿Veis cómo la he puesto? Con los dos ganchos más largos para dentro. Tenéis que meterla así y pescar. Pescar la tapa, vamos. O sea, la tapita, la compuerta frontal, tiene que quedar así. ¿Lo veis? Con los dos ganchos metidos dentro. Pero ahí está superpuesta, ahí no está puesta. Y en el momento que está así, lo único que tenéis que hacer es empujar para adelante. Y ella sola ya se va poniendo donde debe. Ya simplemente al tacto lo vais a anotar. ¿Veis? Hasta que enganche. Pero bueno, se la vamos a quitar. Y vamos a ponérsela la Mega Drive 2, que es la que va a llevar la 32X. Con la Mega Drive 2 es exactamente lo mismo. Voy a dejárselo puesto, a ver si con esta, como es más baja. Esta expansión del conector es simplemente porque el canal del cartucho de la Mega Drive 2 es más corto. Fijad, cuando metéis un cartucho sobresale casi toda la pegatina y veis todo el dibujo. En la Mega Drive 1 no, solo sobresale un poco. Voy a ponérselo aquí y una vez que ya esté puesto os enseño cómo está puesta. Para que lo veáis. Esto era 32X y en el Mega C era necesario por el tema de la electricidad estática en el 32X también. Y ahí sí que sí, porque se acumula bastante. Bueno, ahí lo tenemos ya puesto a la Mega Drive 2. Madre mía, lo que le estamos haciendo de la Mega Drive por todos los lados le están dando, Dios mío. Bueno, pues ahí está, ¿veis? Tiene que quedar la laguna abierta. Aquí que es más, menos profundo se ve, donde está enganchado en el canal. Aseguraos de que están bien puestas, de que están bien pegadas. Pero si no, nos va a dejar meter a 32X, de que está bien plano. Y ahora cogeis ya la Z y ya sí, la metéis entre las dos placas de metal como si fuera un cartucho normal. O sea, igual que un cartucho. Pero aseguraos de que está metido hasta el fondo. Y ya queda así. Como veis, ya esto no baila, ya está como tiene que estar. ¿Eh? Sólido, perfecto. Y descargando lo que tiene que descargar y sin problemas. Ahí tenemos ya el Megazor montado. Pero también quedan cosas. Porque si nos damos aquí la vuelta, vemos que 32X lleva tres conectores, tres agujeritos para cables. Este de aquí es el de corriente, que es el mismo que el de la Mega Drive 2, pero no el mismo que el del Mega CD. Y luego aquí tenemos dos conectores de vídeo iguales que el que tiene la Mega Drive 2. Pero no igual que el que tiene la Mega Drive 1. Eso es importante, pero lo voy a explicar. ¿Está ya a fondo hasta la 32X? ¿Si lo ponemos así va a funcionar? No. Tenemos que poner esto. Este es el cable original que venía con la 32X. Pero como están demandados y la gente los perdía, pues se venden por ahí en retrocables, por ejemplo, pues lo tenéis o lo venden. Como veis son dos conectores de vídeo igual que el que se enchufa a la Mega Drive 2, pero macho y macho. Y tiene esta forma tan particular. ¿Para qué puñetas es esto? Pues esto es para conectar la Mega Drive y la 32X. Cogeis aquí detrás y veis que en las dos salidas una pone AV IN y AV OUT. Pues cogeis la parte del mazacote y la conectáis donde pone AV IN. Son intercambiables, por decirte. Por si a lo mejor las que compréis... Si lo ponéis al revés no pasa nada. De hecho las que compréis por ahí no traerán esto, el bloque este, el mazacote este de aquí. Pero tenéis que conectarle donde pone AV IN, que es el conector del medio de los tres que hay. Esto va así realmente. Bueno, la parte del mazacote tenéis que meterla en la Mega Drive 2. Voy a ponerlo y ahora ya cuando esté puesto os lo enseño cómo va. Este cable es muy necesario, ¿eh? Veis cómo queda conectado en la salida de vídeo de la Mega Drive 2. Viene por aquí. El mazacote queda abajo. Y en el AV IN de 32X. ¿Qué hace ese cable? Pues ese cable básicamente hace que funcione todo el invento. Ese que parece nada, si no lo usáis no va a servir para nada. ¿Por qué? Porque 32X es una consola y Mega Drive es otra. Y funcionan en paralelo para mostrar lo que tú ves en pantalla. Esto es así de curioso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú no pones ese cable uniendo las dos consolas, solo vas a ver en la tele lo que está haciendo una de ellas. Pero no lo que están haciendo las dos. ¿Qué significa esto? Pues claro, cuando ya estás tapando la salida de vídeo de Mega Drive, la salida de vídeo normal que va a la tele, dices, ¿cómo pongo yo ahora esto en la tele? Pues con el AV OUT de la 32X que está aquí. El cable de tele de la Mega Drive 2, o el RGB, lo que vayáis a utilizar, lo tenéis que enchufar en la 32X y de ahí a la tele. ¿Qué pasa si enchufáis el cable de la tele a la 32X y no ponéis este cable que une las dos que yo acabo de poner ahora? Porque tú lo vas a encender y solo vas a ver la tele lo que hace la 32X. Por ejemplo, en el Naxx Kiotics, 32X se encarga de hacer los fondos. Entonces, lo que vas a ver en pantalla son los fondos vacíos. Ni sprites, ni enemigos, ni personajes. Están ahí. Físicamente están ahí. Como si fueran fantasmas, pero no los vas a ver. ¿Y qué pasa si no utilizas este cable y pones la salida de vídeo directamente en la Mega Drive? Pues que lo que vas a ver es lo contrario. Vas a ver los sprites y los personajes flotando en el vacío sin un fondo. ¿Qué es lo que pasa? Que al tener este cable puesto, las dos imágenes se combinan y tú en la tele ya lo ves como lo tienes que ver. Curioso, ¿no? Así es como ves. Podéis usarlo sin esto para hacer pruebas en plan curioso que no se va a estropear ni nada. Y ver cómo funciona la 32X en realidad. Es decir, mira, pues esta parte es la que está haciendo la 32X y esta parte es la que está haciendo la Mega Drive. Es una parte curiosa, ¿no? Pues este cable sirve para eso. Fijaos qué locura cómo funciona. ¿Y para qué puñetas era se hacía esto? Pues para sustituir la salida de vídeo de Mega Drive por la de 32X que aumentaba y mucho la calidad del color. O sea, el número de colores en pantalla. Simultáneos, las paletas, todo. Todo el sistema de color de la Mega Drive reemplazado por uno de la hostia que, por cierto, es... Yo creo que lo único ya superiores serían cosas como Saturno o PlayStation. De hecho, ese ya tenía mayores cantidades de colores que Super Nintendo. Bastante más, de hecho. Y con esto... También es con posteriores, lógico. Claro, es evidente. Por supuesto, es lógico. Es lo que buscaba Sega. El principal motivo por lo que hicieron 32X es para acabar con las peleas de los colores. Pero bueno. También da mejor calidad de imagen. Mejor calidad de vídeo. Se ve un poco mejor. Hay por ahí comparativas. Tiene que tener un poco un ojo biónico. Pero se ve un poco mejor. ¿Vale? Entonces, incluso cuando jugáis en Mega Drive yo os recomiendo tener la seta puesta con esa salida porque lo vais a ver mejor. Y ese es el cable que hace falta. ¿Qué es lo que pasa? Que si tenéis una Mega Drive 1 Aquí está. Este cablecito también. Este también viene con la 32X. Como veis, tiene un conector grande ahí. Y uno hembra aquí, finito. ¿Para qué sirve esto? Pues para unirlo con esto. Sí. Hay que unir dos cables. Cogemos. La parte que va a la Mega Drive. Esto es para la Mega Drive 1. No tiene más misterio. Si la vais a usar la 2 no lo necesitáis. Y de hecho podéis comprar cables que ya sean así directamente. Uno grande y uno pequeño. Pero bueno. Cogemos. Lo conectamos aquí. Solo tiene una posición. No tiene más misterio. Y esto queda tal que así. Es un adaptador. Simplemente un pequeño adaptador. Para que esto quede así. Grande y pequeño. Esto es para hacer exactamente lo mismo. Pero con la Mega Drive 1. Enchufándolo aquí detrás. En el conector AV. En el DIN 8. Que es que es más grande. Y esta parte ya iría a la 32X. Funciona exactamente igual. Igual. Lo que pasa es que. Pues eso. Necesitáis esto. Aparte esto ya te digo. Todo esto venía con la 32X. Pues eso es lo que pasa si no usáis ese cable. Que no lo vais a ver como Dios manda. Entonces pues eso. Hay mucha gente que llega. Se lo compra. No tiene el cable ese. Ay. Es que se ve mal. Está mal la consola. No funciona. Me da problemas. Es una mierda. No es que no estás usando como lo tienes que usar. Pero bueno. Pues yo creo que con este tutorial. Acabaremos con estos problemas. A lo mejor tiene alguno por ahí. La 32X. O una de estas ahí. Tiene ahí en el armario. Y dice. Ay. Pues yo creía que me la habían vendido rota. Y resulta que era la tontería esa del cable. Retro cables. Vais a retro cables. Y ahí tenéis todos estos cables. Reemplazo por supuesto con los originales. Pues bueno. Así es como quedaba. Montado el Megazord. De Mega. Mega Drive. Mega CD. Y Mega Drive 32X. Mega Zord. Pedazo de bicharraco. Uf. Que pesa esto. Y eso que es el Mega CD 2. Que pesa menos. Si fuera el 1. Y la Mega Drive 1. Pues. Habría que estar un poco fuerte. Para levantar esto. Pero bueno. Desde luego. A la hora de jugar. El resultado es bastante sorprendente. Y se puede utilizar en conjunto todo esto. Hay. No hay muchos juegos. Pero hay algunos juegos de Mega CD. Que utilizaban también a 32X. Básicamente son juegos de Mega CD normales. Lo que pasa es que utilizan la salida de vídeo mejora de 32X. Para mostrar una imagen de bastante mejor calidad. Muy cercana al video CD. Pero bueno. Pues nada. Algo que me deje. Creo que no. Sobre el montaje. Me parece que no. Si tenéis 32X puesta al Mega CD. Pues funciona igual. Es decir. Si metéis un cartucho en la 32X. Funciona normal. Y si no. Pues al Mega CD. Eso sí. Os digo una cosa. Una vez tengáis la 32X puesta en la Mega Drive. Ni se os ocurra meterle el Virtua Racing. El juego de Virtua Racing de Mega Drive. No se lo metáis. Porque ya en el propio manual te lo advierte. Que no lo metas. Que puedes estropear el juego. La consola. Puedes estropearlo todo. No se por qué. Debe hacer algún tipo de interferencia. Lo que sea. Será por el chip VDP. Los procesadores. SVP. Eso. VDP. Se te ha quedado a ti el VDP. Bueno. Se me ha ido la pregunta. Por el chip SVP. Sí. Claro que por el chip SVP. Pero que algún tipo de interferencia era con la 32X. Que... Otra cosa que pasa cuando tenéis la 32X puesta. Se acabó el modo Master System. Dices. Bueno. No. Es que el adaptador de Master System. El grande. El PowerBase Converter. Oficial. El primero. No cabe directamente cuando tiene la 32X puesta. No puedes hacer aquí un torreón. Pero si tienes el PowerBase Converter 2. El oficial. O uno de estos. Que hacen ahora. Por ejemplo. Los que venden Nemere. El adaptador de Master System Mega Drive. Que es más fácil de utilizar. Más finito. Como un Sonic and Knuckles o una cosa así. Tampoco lo podéis usar. ¿Por qué? Porque 32X hace lo mismo que le pasa a Nomad. Y es que bloquea el modo Master System de la Mega Drive. Por hardware. Lo hace a posta. Esto lo hace por seguridad. Igual que la Nomad lo hace. Para que no pongas el adaptador de Master System. Y vayas ahí con... El tinglao montado. Pues en 32X lo mismo. Para que no hagas aquí. Un torreón. Entonces por motivos de seguridad. Pues bloquea el modo Master System. Para que no lo puedas usar. Así que si queréis cambiar de... De Mega Drive a Master System. Tenéis que quitar el... La seta. A mi me ha dado algún fallo también. Por ejemplo con el Sonic and Knuckles. Pero yo creo que eran tonterías puntuales. A veces se me reseteaba. Pero vamos. En principio el Sonic and Knuckles. Debería funcionar normal. Todo lo demás. Funciona normal. Ese tipo de fallos me los dio. Pues hasta que aprendí lo de las fajas de dentro. Si os pasa que la 32X la ponéis. Salen las cosas deformes. O se resetea o lo que sea y tal. Probablemente es que tenga ese problema. Son dos fajas. Que unen las dos placas. Que forman la 32X. Por dentro. Las fajas que las unen así. Y con el propio paso de la electricidad. Durante el tiempo. Se van. Como los cartuchos. Igual que los conectores de los cartuchos. Se van acumulando. Hay restos. Las quitas. Las limpias. Las vuelves a poner. Y ya funciona. En general. Pues bueno. Pues ese ha sido el tutorial. Yo creo que no queda más por enseñar. Y queda más o menos explicado. Si tenéis alguna pregunta más o lo que sea. Ahí en los comentarios la ponéis. Y ya os digo yo. Cómo. Cómo arreglarlo. Ya digo. Yo esto lo aprendí a hacer en su día. Allí en mi infancia. Y no. Aquí sigue. Lo sigo utilizando. Así que tampoco es tan complicado. Parece más complicado de lo que es. Pero bueno. ¿A ti se supone alguna duda o algo que se me haya olvidado? ¿Enchufes de la 32X? ¿Qué tardea? El adaptador de corriente de la 32X es el mismo de la Mega Drive 2. Lleva el suyo propia parte. Es decir. Este cacharro lleva tres adaptadores de corriente. Y por eso en su día había. Ladroles de electricidad. Sega América sacó. Aquí en Europa no salieron. Pero en América salieron regletas de estas. De varios enchufes. Para poner los tres bloques de alimentación en uso de enchufe. También creo que venden por ahí. O han vendido en algún momento. Yo los he visto. Adaptadores no oficiales evidentemente. Pero es un adaptador de corriente con tres clavizas. Que es para esto. Yo no metería los tres enchufes en uno solo. No me fiaría mucho de cosas no oficiales. Que estos cacharros son caros. Pero bueno. Yo lo uso normal. Yo meto los tres adaptadores. Me busco las vueltas como sea. Y a funcionar. Pues bueno. Espero que os haya servido de ayuda. De pequeño vídeo cortito a modo de tutorial. Y pues. Ya nos vemos con más curiosidades que se me ocurran en el futuro. Se nos ocurran. Vale subiendo ahí. Sí. Ya sé que es difícil conseguir un meace de una 32X. Y encima que estén completos por más todavía. Pero. Es lo que hay. Es así de complejo el cacharro. Que se puede llegar a utilizar todo esto sin estas placas de metal y todo eso. Si. Si. Pero. Luego no quejéis si os da problemas. Ok. Pues nada más. Nos vemos en siguientes vídeos. Ya digo. Cualquier pregunta duda lo que sea en los comentarios. Y. Pues. Ya subiremos más cositas de este tipo. Hasta la próxima. No. 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 No.